El musical es que tiene esta ciudad, ayer en la Sala Vinilo cerró su serie de presentaciones este virtuoso de la guitarra que es Luis Salinas, que estuvo acompañado por Juan, por su hijo también guitarrista. En unos meses Luis va a participar del Festival Internacional de Guitarras que se va a realizar en Francia, en Córcega. Luis Salinas así sonaba ayer en el Café Vinilo. ¡Gracias! ¡Gracias!